Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 al canal Llega la alta montaña en este Giro de Italia que estamos simulando con Remco e Benevul Hoy primera oportunidad y primer desafío también para defender la Maglia Rosa Que nos vestimos en la jornada de ayer, en esa llegada, bueno ahí con un puertecillo de segunda Desnivel, llegada en Llano donde éramos un poquito superiores a Roglic Así que hoy pues toca confirmar esas buenas sensaciones de ayer Ayer teníamos forma excelente, a ver si hoy podemos tener el estado de gracia después de la victoria Y bueno pues hay una etapa con un encadenado bueno, ¿no? De puertos de primera, final en alto En nuestro caso la simulación pues son Aspen, el Arcade del Cisan y también el Colosset Así que bueno pues esta es la más parecida un poco, ¿no? En cuanto a desniveles o a encadenado de alta montaña Que tenemos disponible en el juego para simular esta cuarta etapa del Giro de Italia Ponedme en los comentarios como siempre que os ha parecido la etapa real, ¿vale? Y lo comentamos, bueno, que os están pareciendo la gente de la general Que os ha parecido el desarrollo de la etapa, sorpresas, recepciones, todas estas cosas Las vamos comentando también día a día en los comentarios del vídeo Vamos a comenzar Vale, pues mira, qué pena, no tenemos el estado de gracia Pensaba yo que lo tendríamos después de haber ganado la etapa de ayer con la forma excelente Pues resulta que no, de hecho tenemos un grado menos Tenemos buena forma, pero oye, bien, ¿eh? Lo afirmo para este tipo de etapas O sea que no está mal, pero es verdad que esperaba un poquito más Verbe que nuestro compañero tiene ya nivel amarillo de daño, ¿no? De lesión después de su caída en la primera etapa en línea Que fue la segunda de este giro Valerini, un sprinter, va a sufrir hoy Espero que entre dentro del control Y luego, pues, podríamos mandar por delante No sé si el propio Verbe que... Van Builder, mejor que no está lesionado, ¿no? Yo creo Y nos dejamos a más nada y a Cataneo para la montaña final, ¿no? El último puerto Yo creo que esta puede ser una buena configuración Van Trift Pensa que está con forma máxima Es que tiene muy pocas stats Y en cuanto llegue al primer puerto Bueno, vamos a meterle por si acaso puede ayudar a Van Builder Pero... Con poquitas esperanzas Venga, empezamos Si se consiguieran meter los dos compañeros en la fuga Es verdad que la primera parte que es más llana Pues podría hacerla... Van Trift Y ya luego el escalador Meterse en la segunda Pero claro, para eso Alguno de los dos se tendría que haber metido en la fuga Y de momento no se ha metido ninguno 30 segundos Van Trift que lo intenta Bueno, 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 bueno Pues me temo que se nos han ido ya Aquí este grupo Con Tuzbel, Batistera, Albanese, Rota, Serrano, Guarba, Serraiz Anthony Pérez, Van Den Berg Nadie... Bueno, para la general A tres y pico Veo por ahí a alguien No sé, Sagi ¿Qué? Bueno, bailan mucho los números Pero bueno, hay gente a tres, cuatro minutos Por ahí está ya subiendo la fuga Más de cinco Y... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Porque... Ya rozando los seis Hay que empezar a poner a trabajar a la gente Vamos a bajarlo Que no quiero sustos Vamos a controlar un poquito la carrera Y nos vamos hacia la parte final No sé si la última El último puerto O la última bajada Por ahí Creo que es un buen momento Para retomar esta etapa Vaya para el final Estamos en los últimos kilómetros de Val Luron La verdad es que se ha ido muy de prisa Desde el principio La Arqueta de Sinsan O sea, el primer puerto de primera Ha hecho una escabechina importantísima En todo el pelotón Incluido en mi equipo Estamos solos con Cataneo Y veis que está realmente fastidiado Espero que... Bueno, pues pueda aguantar Para recuperar en la bajada Y por delante Esta es la situación de carrera A 50 segundos Aquí están Tuzbel y Batistella Y luego ya, bueno Pues el resto un poco más repartidos Los vemos ahí adelante Están muy cerquita Vamos a ver, ¿eh? Porque nos queda terminar de subir Este puerto de primera Y luego bajada Y el último Por aquí veo a Sepquius Gregario De nuestro rival principal Que es Primo Roglic Creo que eran Roglic Geraint Thomas Y Ebenepul Los tres favoritos Que el juego da Para esta etapa No sé cuántos compañeros Tendrá de Jumbo Más Quizás sea el único Aunque no me debo asegurar A Sepquius Igual que nosotros Tenemos solo a Catania A Catania La verdad es que Me interesa mantenerlo Por lo tanto No quiero Estamos ahí ya en la cima No quiero machacarle demasiado Para ver si puede Recuperar un poco Y ayudarme Al menos al principio Del siguiente puerto Que es el último ¿Vale? A ver que recupere ahora Porque va a llegar Muy justito Pero llega a la cima Y ahora bueno Pues toca recuperar El máximo posible Tengo el gel todavía Sin tocar Importante De cara a la última subida ¿Vale? Ahora podría ir Enganchado Alguna rueda Y tal Por cierto Pero No me gusta Es verdad que es mucho más seguro Pues Batistela O sea Buitrago Se tendría que haber caído Por el terraplén Esto por ejemplo El juego O sea Es muy falso Que los rivales Trazan muy mal En algunos casos Como ha sido ese Y traspasan el vallado Han traspasado el quitamiedos Ni siquiera un pie a tierra O sea Ahí lo mínimo Es que se caiga Pero bueno Ya sabéis Cianide Lo malo de ir aquí Es que no veo nada De las curvas Vamos un poquito más adelante Es que encima Los rivales Frenan todos Mucho más tarde No suenan sus frenadas Uff Estoy Yendo un poquito al límite Me voy a Coño Me he equivocado de botón Casi en lugar de frenar He puesto la aerodinámica Un momento Vale Vamos a tope ya O sea que tampoco Tenemos que arriesgar Nada Vale Un minuto los Los fugados En esta bajada A ver He frenado A propósito muy pronto Porque No quiero arriesgar Nada de nada De nada Vale Vale 14 para el final Algo menos En cuanto termine Esta bajada Pues prácticamente Ya empezamos La última Vale Han ganado Algún segundillo Los fugados Pero lo normal Es que les que hacemos Ahora en la última subida Vale 12 para el final 28 corredores A un minuto Y poco De esa fuga De allá Heidevanen Victorious Cataneo Y aquí veo a mi izquierda Roglic Y Sepkus Tirando Que Pues hombre En esta zona Medianamente llana Es un poco tontería Tener ahí De Curs Tirando al 100% Se va a reventar Por mi mejor Me parece estupendo Bonitas vistas Aquí en este valle Con el lago A la izquierda Y ya los últimos 10 kilómetros Pues prácticamente Si estoy Aunque no sea oficialmente Ya he empezado El puerto Aquí Una pequeña Bajadita Un pequeño descansillo Pero vamos Llegamos En muy buenas condiciones Al inicio Porque vamos A tope De energía Y con el gel Intacto O sea que muy bien Ha bajado Un poquito Bueno Al principio Un poco arriesgada Pero ha salido bien Ok Cataneo Le ponemos aquí A protegernos A ver si viene Y está tirando Luis Leon Sánchez Uno de los pocos españoles Que está en este giro El corredor De Bahrain Victorious Bueno Le han tenido en Bahrain Está en Astana Pero para que Participara Le he puesto en Astana Ojo porque Camna Lennart Camna El alemán de Bora Aumenta el ritmo El sigue Guardas De AG2R Citroën Vamos a ver Son 7 kilómetros Es verdad que tengo Es que me puedo permitir Vamos a ver Son solo 7 kilómetros Vale Tengo el gel azul Ahí intacto Es que me puedo permitir Hasta un ataque de lejos Son 7 kilómetros Vamos a Vamos a enchufar Un ataque aquí duro De inicio Desde la base del puerto Venga Es que pensaba que era más largo Este pedaguts Pero no Vamos a intentar Un ataque así Sorpresa Desde abajo De momento Me guardo El rojo Un poquitín Acá también Lo tenemos aquí Acabo de cazar A los de adelante Pero vamos Mi idea es Pasarles Como un avión Y ver lo que Lo que pasa Vamos a abrir gas Otra vez Recuperando Es verdad que hay una zona negra Al final De ese altipuerto Pero que habrá que subirla Ahí a Todo Tren a pulmón Sin acelerar Simplemente al 100% Sale el roglic Y le tenemos 8 segundos Ahí está el esloveno Que ha salido por nosotros 8 Nos está recortando Nos está recortando Tenemos buena forma Quizás Él tenga excelente Porque fijaos Fijaos como Nos quita segundo a segundo ¿Eh? ¿Quién dijo esto que iba a ser fácil? Con el venepull Aquí está El primo esloveno Que ha salido Con nuestra estela 9 segundos Ahora estamos aumentando 8 Nos recorta Está haciendo la goma Roglic Pero está Está sprintando mucho ¿No? En algún momento Se le tendrá que acabar La barra roja Digo yo Aunque sabéis que No se le acaba Me encanta El modo leyenda ¿Eh? Venga, venga, venga Sigue Tú sigue sprintando Que tendrás una Él no tiene barra roja Él tiene un círculo completo Porque mira, mira, mira Cómo sprinta O sea Eso es gasto de barra roja No sé cómo lo veis Pero bueno Me ha cazado Voy a intentar Que no se me ponga muy a rueda ¿Vale? Vaya, ahora ya tiene Peor cara Qué casualidad, ¿eh? Que le ha dado Justo para llegar A nuestra rueda, macho Es una cosa Impresionante Venga, vamos Se ha pegado Sprintando el tío Dos kilómetros ahí Bueno, nosotros No tenemos rojo ya Lógicamente No sé si así Por fuerza Vamos a poder Descolgarle No creo Y lo que me temo Es que Él va a ir Recuperando Su barra roja Bueno, nos quiere dar Un relevito Pues me pongo Tu rueda Me veo encantado Aunque ahora me está Exigiendo demasiado Sigue 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 sprintando Es increíble Venga, vamos aquí A su rueda Mientras no vayamos al 100% A lo mejor podemos Recuperar algo De rojo Más que nada Por el sprint Y la bonificación Para tener algo De explosividad Ahora de cara al final Y él sigue Él sigue sprintando Porque claro Puede ser que sea Su manera de pedaleo Pero me parece Un poco sospechoso Vale Tenemos Nada Una lagrimilla Ahí de rojo Que vamos a intentar Aprovechar Pero no creo que me dé Para nada Venga A ver si podemos A ver si podemos Ahora sobre la línea de meta No he podido Victoria para Roglic Bueno pues Roglic Tenía hoy la forma excelente Y eso le ha permitido Darnos caza Y tener Un sprint Infinito O sea que bueno Pues ahí va a estar La competencia Estamos por encima Del resto Y vamos a ver Como lidiamos Con esta Pareja De grandes Escaladores Y de grandes ciclistas Tan completos Blasov ha sido el tercero En discordia Damiano Caruso Cuarto Almeida Quinto Geraint Thomas Que era uno de los favoritos Para la etapa Ha sido sexto Jaime Molema Pinot O'Connor Bueno pues un poco lo esperable No por aquí Si va con Fortunato De Olo Cometa Por ejemplo Ha quedado bien Y Gegenhart Incluso Dentro de los 15 primeros Esto como se traduce En la general Debido a la bonificación Y demás Pues que me ha recortado Unos segundos Roglic 5 en concreto Si no recuerdo mal Me parece que estábamos a 15 Y luego ya se abre ahí 2-13 Respecto al resto Esto obviamente Va a ser cosa de 2 Era lo esperable Y así Así está siendo Claro Eligiendo uno de los dos Pues nos jugamos el giro Si elegíamos cualquier otro Íbamos a poder aspirar Simplemente al tercer puesto Era un poco El tema de esta simulación del giro Es que están a 2-15 Ya casi 2-5 Elmeida Caruso Blas Bueno Aquí veis la clasificación general Escaladores Tursbel La lidera Estamos en otros cuartos Con el Benepoel Lideramos puntos Por delante de Roglic Y de Pedersen Lideramos jóvenes Somos quintos Hemos perdido 4 puestos En la de equipos Y en combatividad Tenemos a Cherny Con 149 kilómetros Pero que solo se ha podido ir En la segunda etapa No ha podido irse En más fugas Así que Así finalizamos Esta cuarta Esta cuarta jornada Del giro de Italia Acordaos de ponerme En los comentarios Que os está pareciendo También la carrera real Que os ha parecido Esta etapa de alta montaña Hoy Machacad el botón Me gusta Y suscribíos Al canal Hasta la próxima Pasadlo bien